que lo que es lo que es lo que es mi gente de youtube estamos aquí estamos live estamos ready señores la stg está en la madre en la madre de la stg no tenga atento aquí vamos a romper de todo ya tú sabes si te gusta si te gusta este video dale like suscríbete y yo subo vídeo 2 veces en la semana eso ya tú sabes chequea y aprende cómo se hace trabajo a ello uno con el morado no hay más puente para eso ah, ahí Dios va ¿qué ha pasado? un cable de la gente el objetivo de la gente ha sido marcado ah no pero no me hagas espérame algo yo no te con ustedes no yo lo que tengo una pita lista pero iba adelante de ti corazón no estábamos juntos Juntos Me tiré para acá abajo, palo tía Si quieres cogerse el contrato de secret El azulito El azulito Ludo El azulito No me jodas Pero me jodas Queda el azulito ¿Y que yo he flotado? No jodas Claro que tu tienes que tener un labio Si yo te voy a survive ¿O qué diablos? No, no me digo, no, no me digo nada ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡My Hiren! ¡Vamos atrás de ti! ¡Mierda! ¡Me estás reviviendo! ¡Argeny! ¿Dónde estás? ¡Mierda! 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 ¡Ok! Ah, ok. Ahora, ellos luchan. Están listos de tussle, estás en. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? por lo menos las mujeres están entretelujas Si puedes, estarás entrando en el campo en un poco. ¿Tú también? Espérate, déjame que... ...Argeny entre. ¿Yo estoy aquí? Oh, ya te escuchas, ok. ¿Quieres que le digas a Cindy? Que llámela a China y que la invite para allá, para que te dejen para... No papá, siempre voy a buscarme una vaina. No papá. Es que mira, ahí están todas las mujeres. ¿Qué es el coro de...? Ella no va a ir para allá. A ella no le gustan los coros así de que no mueren nada más. Oh, bueno. Yo era para hacerte el favor. No, ella no va a ir para allá como quiera. A ella no le gustan los coros así de mujeres nada más. Así que se pueden hablar, ella no entienda. No, a ella no le gustan esos coros. Que tú sepas. Bueno, que yo sepas, sí. Gracias. La práctica es la finalidad. Y Marieta está aquí, la verdad es que es una gran lata. Ya aquí. Y Marieta está ahí. Y Marieta está ahí. Que la convención de una vez. Coaa. Una corta de , la meten. No papá. No te lo esperes, que acá. No te lo esperes. Le voy a buscar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que matarlo a ellos. Obligado hay que matarlo. Voy a coger el Stamper. You're an asshole machine man. Loco el lagué no me deja pegarle un tiro. Loco el lagué. Está arriba a proteger. Otra, otra. Tome a dos. Se tiró uno, se tiró uno. A los tres. Están locos. A los tres loco. Nítido. Mire yo no le pegué ni un tiro a ninguno. Loco el lagué al comienzo loco no me dejó pegarle el primer tiro ni nada. A uno de ellos por lo menos. Eh... Vamos a comprar un UAB ahí. Yo tengo... Yo tengo Ghost o... Oh shit, déjame... Coge mi Stam. La dejé botar por ahí. You got gas inbound. Safe zone relocated. Necesitamos comprar otro otro... Otro Lora. Hay alguien sin Ghost aquí. Yo... No tengo Ghost. Yo tampoco. Pero... Vamos a hacer otro Walls. Otro UAB entonces. Ahí está el dinero. Ya de dónde? Arriba. Está roto, está roto. Hay otro más. Son dos, son dos. Mínimo. Aquí. Sites on Hostiles. Voy a acercar nada, eh. Voy a acercar nada, eh. meter aquí. ¡Nos vemos! Este, este, este... Es un enemigo. ¡Bien! Lo estás reviviendo. ¡Bien! ¡Tumbí a uno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Survive esto y vas a re-deployar! ¡Y este por el resto del mar! ¡Y estos tienen lo mismo dos por los otros! y regresas a la batalla, perdas y tu lucha es terminada lucha tu camino fuera de esto o captura el objetivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho, ahora vuelve a salir! ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde está? ¿Por qué lo mataron? ¡Ya está cubierto! ¡Suscríbete está en el gulag ahora! ¡Si sobrevivirán, te reunirán! ¡No me sé dónde nos mataron! No fue por ahí, ¿verdad? ¡No! ¡Por aquí! ¡No, tampoco por ahí! ¡No aparece una escalera de muertos ni nada! ¡Yo odio jugar así sin la hora! ¡Vamos para acá! ¿Quieren ir para allá? ¡A reunir dinero otra vez! ¡Mmm! ¡Yo odio jugar por ahí sí! ¡Pero no hay manas! ¡A menos que vayamos al village! ¡Pretuvieron este camión abajo de nosotros! ¡Pero no hay manas! ¡No! 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 Objective updated junto con el vento, hay muchas cajas en esto mira la que no ha bloqueado hay gas inbound, safe zone relocated ¡Suscríbete al canal! 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 Compré yo a ver también Ah ok, alright, I love you I'm gonna go a poo-poo now Yeah, I gotta go take a shit Okay, I love you, bye Is that just you there? Yeah, just me, I love you, bye I got a drink Okay, I love you, bye Love you, bye We'll be in the safe zone Come on Raycon is coming in Loco, yo no soy bueno pa mentir, loco Y tú me hablaste Ya, yo lo usé I did, yeah I didn't UAB is out of fuel, returning for resupply Time's up, objective failed Enemy UAB active I don't know, come on You'll be in trial with an enemy team Tread carefully I'll bring it Oh, I'm here No, no See, I came out, boy Look, Phil is black here, loco Army there, army there, army there, negative Army there, army there Engaging shooting You have a bag, you took a bag, you took them They took them In that house there are people Enemy UAB reactive Enemy UAB active An entire team I'm here I'm here Rally point set Mark our rally point Rally point set There's people there There's people there From the red point I don't see anyone Oh, yes, they're going to They're waiting They're fighting They're fighting They're going to have to move to here They're going to have to move to here They're fighting They're going to have to move to here They're going to have to move to here They're, they're broken, broken, broken They're broken They're not going to have to move to here They're going to have to move to here 25 still remain in the AIO Well, if I see them, they're going to have to shoot them Enemy UAB active There's another one They know who's wearing masks esta tirando para atrás lo veo yo no creo que se van a ir para el izquierdo se van a ir para el lado izquierdo de nosotros lado derecho de él ese es mi pensar, no lo sé ahí en el balcón mi gente los rompí en el balcón hay otro afuera ajá en el balcón en el balcón en el balcón en el balcón que cambio este juego que cambio este juego en el balcón 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 que me puedo poner voy a poner eso para cambiar de pistolas rápidas a veces necesito eso ese emblema está bacano no man ¡Suscríbete! ¡Hum-heum! ¡Hum-heum! me háblenme y díganme en los comentarios que lo que todo lo normal vamos a tratar de toque esto me gustaría ponerme también el h de rico te creen y que hasta se me lo puedo poner me lo pueden dejar en los comentarios ahí vamos a ver que blueprint yo la tengo a una simple y una de negro y 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 Gracias. 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 Voy a ver a Bloodman Squad. Déjame ver. Vamos a tratar un Resurgence. A ver cómo no va. Gracias. ¿Qué pasó? Le lo quitan. ¿Lo quitan? Eh... ¿Esta me cesta a León? Ha. Ya... ¿Sí? ¿Sí? Cff. ¿Quién? ¿Cómo? Cff. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Palomo! Gracias. Practice is over. The real fight begins now. Battle royale. Set a drop point for your team, soldier. Rush to the safe zone. You got gas closing in fast. Cash drop is inbound. Intercept and seize the cargo. There's a primary landing zone. I'm eyes on a care package. Let's go, let's go, let's go, let's go. And the way I see a stop. Now, what's up? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Cómo ves? No estaba poniendo atención, bueno sí estaba poniendo atención pero estaba ayudando a mi esposa Ya lo hicieron, fuck man Una pared Y ahora no he podido jugar Alejandro, si tú estás hablando con nosotros, te escuchas lejos Me lejos porque es que el cano está hoy Estaba diciendo que yo no estaba aquí porque estaba programando un control ¡Oh! Ya está casi cayendo la vaina ¿Y qué era lo que estaba haciendo? No estaba venido Volteando la cuna Estaba golpeando la cuna ¿Estaba cambiando el Nigeriano? Eh... era para conseguir algo ahí, que habían por ahí Gas is inbound Oh. Yo usé el globo. Yo me lo tengo que bajar con nada. ¿Ustedes no quieren cogerlo? ¡Estoy abajo! Si escuchan algo, me avisan. O si quieren caer gente, para yo tirar un IV. Rally point set. Tengo ahí tres balas. ¿Cuál es ahora? Aquí hay un ingeniero. Hey, ¿tú viniste aquí? No, yo, ¿a dónde? No, yo no he pasado por ningún lado. ¿Cuál es ahora? Sí, 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 sí. Dale, yo estaba viendo atrás de mí. Sí. Ahora lo malo, ¿tú sabes de los malos del globo? Que ahora le dice la gente cuando tú estás cayendo. ¿Tenemos dinero? ¿Tenemos dinero para otro logro? Si lo necesitan. Vamos aquí, vamos aquí. ¿Lo quieren comprar o no? Sí, sí. Yo no cogí dos. No, yo tampoco. Si tienes flaca, suéltala. Si tienes polilogres, porque... No tengo... ¡Oh, balas! ¿Tú dices? Sí, sí. Eso es lo que quise decir, sí. No, yo no tengo. Ahí está. Oh, ¡Oye! Loco, ¿te lo ha dicho? No, yo no tengo fláster en la otra. Vamos, dale. Que yo lo... Ah, ya, ya. Yo lo acerqué. ¿Y quién me dio esta bala? Fue yo, fue yo, la que tu sacaste Tengo una destinación, el asa que Me da la meta Dale ahí Vamos a verlo, mi gente, que creen Loco, eh, manín, trata la STG, loco, te va rompiendo La nueva meta ahora mismo Quieren ir por ellos? ¿Tienes miedo vivir o no? Podemos ser lo que sea, man Mira, este no está bloqueado Está corriendo, palo por abajo Y yo voy a estar recto aquí en este verde Compro, compro, que vivió Yo voy a estar recto aquí con el carro Ya, la usaron el carro ellos Se mandan Vamos, vamos Enemy UAV active ¿Hay uno corriendo? Engaging Hostile We need a recon here UAV, beginning fire Que malo soy Puso el globo, él A mark of destination Están ahí, están ahí, a la derecha En azul Él no va lejos, va a estar aquí mismo Con el amigo de él Engaging Hostile Ellos están peleando para allá UAB está fuera de fuel, regresa para resupply ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! UAB está fuera de caldo ¡I Eren! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I am good ¡Suscríbete! O es que a mi parte no se divide Ahora voy contigo ¿En la de donde mané? Como por azul por ahí Estoy bien aquí Buena No, no, esto es complicado Mejor que se me derrona No se me derrona Lo voy a terminar No, 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 no Ahí fai un respiro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no yo lo cogió ahora van a pedir el malvado también de la mierda mira alguien va a obtener el malvado ven al genio, este está quedando atrás vamos a ver, este es el malvado, no hay dinero no, pero ¿qué ha hecho? porque el malvado es suyo tienes gas moviendo en tenemos que llegar a la zona segura vamos, vamos a asegurar hay que pasar por dentro ¿qué? ¿que te va a comprar algo? yo he pedido mi destino mi bebé a comprar tiro, tiro, por aquí yo he pedido mi destino vamos a ir para dentro vamos para el secolo 6, no me acuerdo que estás peleando detrás de tormenta hombre Máscara No me pongo guapo Gela que hay una caja de balas La caja de balas, ¿alguien la va a llevar? Yo tengo un design, es loco, no me lo puedo llevar Bueno, voy a soltar lo de placa, entonces me lo voy a llevar No voy a nadie ahora mismo atrás de nosotros No hay nada Fíjense, nos fuimos para la izquierda Bueno, la vaina es que para cruzar para ella no hay... No hay donde queráis Mucho cover No hay cover ahí Ah... Creo que es mejor para la derecha Bueno, estamos hablando, no sé Tenemos que cuidar el... Hace mucho tiempo, perdimos el target Cancel esa solicitud ¡Enemy UAV activo! ¡Engineering! ¡Alguien vay a obtenerlo! Ah, no sé si tengo eso No, tú sí, tú sí, porque tú viste que me diste el otro ¡Oh! No te lo dejo coger No te lo dejo coger Ah, pues fuera tú que lo tenía entonces Ah, ok No te lo dejo 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 Mira gente ahí Mira gente ahí ¡Mira gente ahí! ¡Mira gente ahí! ¡Mira gente ahí! ¡Le están tirando de la izquierda, señores! ¡Enemy UAV activo! ¡Vamos allá! ¡Tengo contacto aquí! ¡Me voy a mover por aquí! ¡Me he marcado tu destino! ¡Para coger High Ground! ¡Para coger High Ground! ¡Rally point set! ¿Había o no conozca a niña? ¡Tienes gas en bound! ¡Safe zone relocated! ¡Safe lane! No te lo dejo ¡El tiro está afuerto! El tiro está abierto ¡My la! Me lo rompiste ¡My la! My la! De el punto amarillo por qué metiste ahí Damien le golpeó Con la st zed loco tambien me ha matado ese febrero Lose, y ya está terminado. Prove que aún puedes luchar, soldado. Hay otro equipo ahí. Lose tu cosa. Lose tu cosa. Lose tu cosa. Dale. ¿Me la puedes marcar? Por ahí, por ahí. I've marked for destination. Mark our rally point. Van para la derecha. Los Perlín. Okay, I'll invite you after that. Dominican Viana, después de esta. Señores, nos fuimos para la derecha, para no tener ese hoyo. Dale, dale. Dominican, que lo invitan después de esta. ¿Por qué metes ese peso hoyo? Me comentó ahí en un comentario. Señores, la STG. Dominican, si tú estás ahí viendo. Mira esto. Mira esta R.H. Uhhh, Easy Godzilla. Uhhh, Easy Godzilla. Este es la bestia. Bueno, si se queda ahí, ese está muerto. Me logro mi destino. Calma te, calma te, calma te Godzilla. Se tiró alguien de la derecha para la izquierda Como que cruzó para la izquierda Y está en el otro, ten cuidado, ten cuidado Mierda loco, si ese camión no ve, es un game over loco ¿Será que tiene helper? No, 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 no ¿Está atrás? Sí, me lo he visto Aplausos también Al lado de ustedes, la casa está al lado de ustedes ¡Wow! ¡Uuuh, ya mamá! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Por qué quita la vez que hay que humildes Me van por ahí siempre me mata, loco, policía No, hombre, loco, every time Coge esa, champero Dale para atrás, dale para atrás ¿Y quién que lo tiene? Dale, Dominica, entra, 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 entra No lo puedo invitar ¿Por qué? ¿Alguien lo puede invitar? A Dominica Yo no estoy en el cuarto para mí No lo puedo invitar, no lo puedo invitar, no lo puedo invitar Ahora sí What's up, baby? No, no No, no Te invito a la reacción de la pistola En el video Sí Tiene esta pistola ¿Qué? 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 ¿Qué fue papi? ¿Qué fue papi? ¿Qué fue papi? Señores, te voy a dar para atrás, tengo ahora. Oye, Andermen, déjenme un segundo, ¿ok? Voy a cambiar de... Señores, el que quiera la clase de la SPG, ahí está, se la voy a dejar, tomo un screenshot nuevamente, eh... Díganme ahí en los comentarios qué le parece, si le gustó, la trató, díganme, déjame, déjame hacer lo que, o si cree que hay otra que está mejor, mucho mejor que esta. ¿Qué lo dudo? Díganmelo ahí en los comentarios. Ya ustedes saben. Mierda, yo soy el host entonces. Ahora... La esp酷, en los comentarios... Uy, empty... Niiden de環境... Niiden de Sewake, que afu pidió armeía jamiento, Niiden de fresco, ni Сер sickness Ya sabes... Madr Wano, Madr Wano dapat es abundante. pero vamos a tirar uno o esperarlo ahí, yo no sé, que lo que tiró uno, que ese salió si ese salió, que le vamos a tirar un y con el terreno que no tiro ah bueno pues está bien, pongo River o el regular? regular no es nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh my god. Oh my goodness. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Domenican! ¡Tú estás atrás! ¡Tú tienes que cambiar la skin también! ¡Se acuerda el cargo! ¡Eso es el... ¡No! ¡Es el Henry! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Puedo usar eso! ¡Me cambié mi mente! ¡No! 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 ¡Es miércola! ¡No! No hay nada, yo rompí a Osset 300 de lmg ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! Voy a ver si caigo en el dinero Ojalá que me deje Cache is right on your tail So you may re-deploy to the A.O. ¡Nekej! ¡No! 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 En el lugar de la locación ahora. ¿Pedieron el dinero? Sí. Si nadie más va a conducir, yo voy. Seto el punto de vista de rally. Tiene que ir para la... Oh, ese es el genio. Coño, de verdad, yo no puedo subir esta barra, ¿no? Mira. Qué estupido, eh. Tengo que ir para la... Oh, ese es el genio. Coño, de verdad, yo no puedo subir esta barra, ¿no? Mira. Eso no es nada, loco. Ven, subete. No, yo lo digo porque es más bacano este, porque... Tráamelo, tráamelo, tráamelo. Eh, eh, tenemos más cobertura. Eh, 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 tenemos más cobertura. Eh, 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 eh. Seguís parámetro, déjame poner este en uno. Compra este muchacho mejor, tú loco. Oh, qué jodos. Él no salió nunca, ¿verdad? Ya, compré el ahora también. mala mía loco si viene la tormenta con todo lo tiro ok me matan con ese loro en la mano no es un freeload para ellos esto es una mierda de piedra voy a usar el globo porque no creo que lleguemos a pie yo tengo un carro de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo es que está bien, es que está bien llevando el globo rápido es que está bien el globo no, está bien si quiere ir al frey ahora o vamos a seguir más a la derecha con todo bueno nadie me responde, voy a ir al globo bien, no hay nadie me responde, voy a ir al globo bien, padre voy a usar el globo también el globo y el globo ¡Oh, sí! Me mantengo 60 balas El Eclipse ¿Se están tirando ya? No, que tiran UAV ¡Oh, sí! Yo no... para mí no me dio una Después del pick entonces que están Los que tiran el UAV Espérate que te están tirando No Mark our rally point We've only got gas inbound Safe zone relocated La creta de esto Que te pate acabándolo si tu puedes Yo voy a platicar muy bien Está rompido Vámonos Thank you Contact Tienes la nos cogiendo ahora A ver el mundo Cuidado eh, no hay espalladores, espérate Cuidado por favor eh Están peleando a ellos No rompisco Lo rompí, lo rompí Le... Cienes que en medio de aquí Mierda Esta quitó la pistola del vino Mierda Estoy safe You're good let's go Vámonos en el camión Ay mira Ay no se el jefe Usted busca este logro o comparte el 33 Ah yo no No es posible ir por mi Dos mil en el tu tienes dinero para comprar Rato Hay que poner una tienda ¿Dónde vas? Bien la voy a dinero hay una placa Hay que poner una tienda Ahí Es donde está el carro Eh te caminita Te lo puedo doblar Ah ya ahora si Te tiré Oh diablo no tengo cuarto Si me pueden cortar a cuarto puedo comprar placa Toma 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 Solo 500 Vamos Vi algo de dinero ¿Quién tiene dos pistolas? Prenda uno Domenica Esa pistola es dos Y esta es esta mierda Toma toma loco ¿Quién quiere chavales? ¡Fuck a M.C! Sigamos moviéndonos, sigamos moviéndonos, que estamos en el peor lugar. Sí, sí, aquí no nos podemos quedar. Dominica, oye, esta es toda la fallola, creta. ¿Y qué pitola es esa? Una puta caja en el piso. No, yo sé que no eres tú, es la pitola, pero que digo yo que tú la fallaste. Loco, todita. Esta, mira la vaineta. Mira que aquí siempre viene gente. Oh, ya. Pero es nada, loco. Mira, viene un carro. ¿Qué, detieneme yo? De aquí está molada la vaina. No, sepárese. Tíralo, tíralo. Para yo coger la vaina. Me destruí el carro, me destruí el carro. Está ahí uno roto, hay uno roto. Uno entró ahí. ¡Vamos a la rally! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo que es aquí, es Moco Destination. Lo terminé. Se está mandando el otro, se está mandando. No, ya, ese se fue. Está cayendo alguien. Cayó aquí arriba. La vaina ha sido la... ¡Vamos a la rally, boy! ¡Cayó arriba! ¡Cayá, ya, el otro un beso! ¡No, vamos, vamos! ¡Dése desgraciado! ¡Ven, que le voy a caer en la fuga! ¡Vamos a la mulele esos cigares! Yo no lo veo, loco, usted. ¡Está por aquí! ¡No está a rally, boy! ¡Está en rally, boy! ¿Será que siguió por donde? ¡Hay un mover aquí! ¡No, qué, 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 qué! ¡Es del día y está bien! ¡No, qué, 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 qué! ¡No, 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 nosotros aquí, po, loco! ¡Push, eh! ¿Qué pensaba? ¿Qué? ¿Tú todo suelen? ¡Ya, ya, sí que me duele está! ¡No, no, no! ¡Pues ni, amigo! ¡Y ya ven! ¡Uy eran tonto a los tigres! ¡Jajajajaja! ¡Ellos no tenían nada, loco! ¡Ellos no tenían nada, loco! ¡Ellos no tenían nada! ¡Ellos no necesitan! Hay un humo verde por ahí Hay un humo verde por la punta azul Ok, vamos para allá Están peleando para allá Paz, paz, ahorra acés su otro examen ¿Lo pasó, el motor? Sí, ya le licencié, le llega pronto Talven dos semanas ¿Y ya le compré el motor a Andrew? Él tiene el dinero, Andrew reservó uno ahí ya ¡Oh, Andrew compró uno! Sí y 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 como quiera y 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 que será la skin que primero iban a tirar ellos por eso fue que votamos o escucharte que la votación era porque es quien él quería que saliera primero que como esa y eso es el primero y 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 Hay tienda de cerca de aquí. No sé, Algan, ayúdalo. Ya, lo que te iba a decir, está cayendo. Es que la tira. Es usted. No sé. Ay, ya me morí. Mira el aire donde están. Basura. No sirve para nada. ¿Lo mataste? Ah, al frente de mí, al frente de mí hay uno. Ahí me están tirando un sniper. Es de arriba, es de arriba. De aquí. De aquí. En el primer peso. Arriba, silencio, silencio, por favor. No, no, no. Ya me morí. Todo es difícil. Just you and them. Finish it. Yo y desmacho de esto de la mierda, loco. Las de arriba. Don. No, no... No, no! No. No, no! Pero no. Esto está bien. Las de arriba. No. 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 No, no. Ese fue el que me mató Como diablo El tiene una mini mini Yo loco I'm up Pero si tu tienes No importa Battle Harden tiene que tener 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 Use this time to train a bit We'll be deploying soon Hostile dropping into the area I'm under fire Easy buddy come down Enough training Now you fight a real enemy Sometimes we're at the city We are in the area We're in the area We should be fighting We're in the area We're in the area We're in the area Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Cash drop on the way. It's payday, gents. Discovered your contract. Move out. What the hell are they throwing? They want to throw it in. What the hell are you doing? I'm a guard. You don't take the gun. You're fine. no 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 gracias a vamos 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 alguien aquí conmigo esto lo de tu el morado esta arriba de él ya me jodí agacho agacho el esta aquí cuidad agacho dame agente hay gente conmigo arriba de mí mierda que hay gente aqui hay gente ¡Vamos! ¡Ahí vienen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no puedo ir de tu camino! ¡Yo sé, yo sé! ¡Estoy recogiendo dinero! ¿Tú tienes plato? ¡Una, toma! ¡Sí! ¡Está moviendo! ¡Me fui para el lado, eh! ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh! ¡Están ahí arriba! ¡Lo vi! ¡Al frente de mí! ¡Aquí! ¡Marca el punto de rally! ¡Hola, mi hermano! ¡Yo te voy a hacer 4! ¡Deja que yo coja Fully Lores ahora! ¡El enemigo está realmente moviendo aquí! ¡Ahí! ¡Enemy UAV active! ¡Que vemos que el hueco es un cuento! ¡Ah, lo veo aquí, 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 aquí! ¡Ay, pero... ¡No! ¡No, me voy a tirar para allá ahora! ¡No! ¡Por qué es tu tu me heritas abandol! ¡Me dieron pila a mí! ¡Lo veo, lo veo! ¡Está corriendo! ¡Hay uno ahí! ¡Está corriendo para su logra! hay otro equipo el mismo equipo yo creo ahí, 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 son dos, son dos seguro se tiró? ajá está allá arriba él lo rompé oh, lo veo, lo veo, lo veo está casi muerto da un muerto team wipe conmigo, conmigo, gente, tengo un equipo ya, muerto este a dos, a dos, a dos, a dos, a dos, a dos a dos, a dos, a dos, a dos, a dos yo marqué como tres veces, loco no, no, dime otra vez oh, ahí, ¿dónde está marcado? mira, ellos están en toda esta casa, había uno ahí uno ahí, maté uno en una casita por aquí rally point set otro más usando globo, aquí viene mierda, ni lo puedo marcar está por el lado del oro yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo no puedo, le tiré, le tiré, no no, 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 no le tiré otro enemigo está yendo otro enemigo está yendo otro enemigo está yendo no está ready point mierda, maldito, mierda, aquí mismo roto, 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 roto tumbado bueno you win this fight and you return to the front line but if you lose, you're done it's time soldier break up you got your ass there y aquí en este puente acuérdate como no hay gente de loco no te puedo revivir ahí loco me matan en el aire oh my god luego todo el mundo está usando la ctg loco ah 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 buena como con i'm okay but i'm not here i'm not here i'm not here but i'm not sure what's going on it's incredible there we go there's people in this box if you want to get your load and you can grab the you think? yes, yes, i got it no también el juego te mata tu ahí que te juego así el hablador ellos están yendo todito ya i'm on the shooter es que porque yo no tengo full y logro en esta vaina pero mira que estaban ahí en rojo ajá el traña de otro uno es el figure de la STG ajá en el crane ajá en el crane ajá déjame saber si lo ve coño ese desgraciado otro malo está dando anda la mierda oh ya lo veo lo veo el desgraciado que está cerca loco hay uno por aquí también loco espérate i'm the enemy's tail hay uno por aquí ven por aquí por por la baja esta aquí conmigo espérate que no puedo que javadoría miralo ahí oye que no me dio 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 yo entiendo eh que Gracias. 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 No te quede atraso, ya se sabe. Creo que se me dañan las gráficas, que bobo. Sí, se me dañan las gráficas, ¿sabes? Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. That's gas you don't want to breathe. Make your way to the safe zone. Cash drop on the way. It's payday, Jets. Ya. Ya. Ya que tú peleaste con Melissa y está en su ubicado, we. ¿Cómo te sabías? Aaaaahced That's pollio. Horao, collo. For the fountain. ¡Come on, go and get that! ¡Feroz nada, collo! Lo ayudó a la nueva, collo. Estamos live, ya se sabe, Melissa. Tú estamos escuchando. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, yo voy a coger este globo, mierda están conmigo ya, si no cogiste el globo o te jodiste. Oh no, el cajín está fallado todavía, eh, no, mira lo que estaba, volando, volando más allá. ¡Logos, te dejamos el dinero, vamos! ¡Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo! ¡M помощiclo, P11! Rally point set. Cache. ¡Logado rally point! Tengo dos, yo no, y siempre me pongo dos, yo no porque necesito una secundaria obligada con esta pistola, vamos a tener que devolver, no cayó solo el loader, gas es inbound ¿No tiene placa? No. Deme dinero para comprarme placa. Yo voy a comprar oro o placa. Comprate una caja y ya. No vale la pena, tú lo sabías, ¿verdad? Compré una caja. Es más caro, es más caro. Estamos jugando cuatro y creo que sí. Ajá. Pero es lo mismo esto, yo creo. No, eso no es nada. Mira que placa. Mira que me está muy bien adentro en el truco. No, yo creo que eso. Voy a absorbs esa arma. La Opa, lo sé. Voy a pegar ese arma. Lo sé, lo sé, lo sé. Se tiró, se tiró Creo que estamos muy separados Vamos a ponerlo de acuerdo para poder rechazar esta Silencio por favor Vamos a ponerlo de acuerdo Vamos a ponerlo de acuerdo Mira, vienen aquí campeando Puedes ir, ir campeando Tu compañero fue enviado a la gula Ellos luchan por una oportunidad de re-deploy Estaba en un malito baño, estaba sentido, era loco Estaba quedando Estaba quedando Pero por que no los bajan Por que no Cuantos son? Es uno Mira, 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 mira Mira, oh my god Pero él sabe jugar Loco, es uno Estaba quedando 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 No, no, no No, no No, no Loco Loco, elロ dado Loca Loco, ni stent Loca ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Tres! ¡Están listos para luchar! ¡Eyes up, soldier! ¡Tu turn! ¡Fight your way out of this or capture the objective! ¡Stand by for redeployment! La verdad es que esto está muy lejos para allá. Supply run contract. ¡Vamos! Your teammate is redeploying. ¡Stand by! Contract initiated. Get it done. You got gas inbound. Safe zone relocated. Supply box ready for pickup. ¿Se va a caer ahí alguien? ¿O caigo yo? Mierla loco. Mi gráfica está súper leñao. Compraron ahí, eh? Qué bueno que este es el último video ya. Mierla, aquí hay un self revive. ¿Qué tal? Vamos a ver acá. Mira. Ya! No. Voy a comprar ese arma. Voy a tener que usar esta, imagínate. No hay ni ojo pistola ni ni nangie. esta pistola que tengo, aquí yo tengo algo yo le escuchaba de ahí abajo loco, me devolví a esta, me ganan tu falta para arriba esta tienda de safe, estará en la zona de safe, vamos ¿cuál es la otra? ok dale para allá ¿pero no te voy a tucar el poler es esto? no, no, no el video que voy a acabar ah, el stream ya, ya Ay, coño Compré un Lora, ¿no? Sí, sí, lo vamos a comprar aquí Ey, esa baila Oh, los tiraron ahora mismo Setting rally point By station located Ageny, soltame 500 Got a loadout drop inbound Pónganse down lo que no tienen Que ya no estamos para notar sin go ¿Y no tiene bala de sniper? Oh, en charge, I think I've locked on destination Gracias, gracias Es mi planca No coge ese bounty Hay un bounty, hay un cosa que cayó ahí Setting rally point Bounty saga is up Take him down Go get that armor Mark the destination No, ese lado siempre está lleno de campeón mucho Oye, tienen ama cayó un paquete De esos que tira la vaina verde Pa' arriba Ahorita cayó pero yo nunca vi el uno Come on, go and get that Mark the rally point Ah, mira la llave, allá Porque cayó Una tienda para allá Mira gente aquí arriba Setting rally point Ah, ok There's a mover here Lo veo, lo veo ¿Quieres que quite la marca? Sí, quítala Yo lo veo Es que estoy en una mala posición Déjame ver Él está parado Tú lo ve ahora Mierda ahí, eh Espérate, aquí estoy en una mala posición Ya, ya, ya Tú lo ve ahora Chased my mind Rally point Chased my mind Rally point Z Loco, vamos para el baño Chica lo que Ese es lo que estaba diciendo Porque te pierdo You got gas inbound Ahora, right Son, relocae Cojan cover solamente Quita eso, quita eso Lo vi ya Quita, quita Y quién es el caso El comer con el caso Algenis, mal Quítalo Mira uno aquí atrás Y mira ese ahí Ves Uno Dos Damos veo dos, eh Parece que se dieron cuenta Son tres, son tres 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 Down ¿Esto no termino? ¡Más allá! ¿Y los otros? Falta uno Yo estoy para atrás que no tengo que ir aquí ¡Esto hay uno! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡El diablo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy aquí conmigo! ¡Miren para arriba! ¡Estoy aquí conmigo! ¡De atrás! 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 ¡Enemy UAV active! ¡De después de donde estaba ahí! ¡Rally point set! ¡Sí, sí, sí! ¡No me le dan a tu izquierda también! ¡Aquí arriba! ¡Setting rally point set! ¡Ey! ¡Ah! ¡Me tumban ya mierda! ¡Como! ¡Dalo ahí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo menecán! ¡Esto es la maldita flaca y no me la pongo! ¡Maldita sea! ¡Lo termine al tuyo! ¡Esto es la maldita flaca! ¡No, un golpe! ¡Suscríbete al tuyo! ¡Qué diablo! ¿Lo rompí? ¿Te puedes recuperar ahí, Manny? ¡No, no! ¡No, yo tengo en purple! ¡Ya! ¡Los tienen uno en la auto! ¡Yo también! ¡No! No y como quieras me iban a matar no viste eso como que tu hace el slide cancel a mi se me olvida circle two times oh circle two times ok porque tu lo hubiera pasado hace rato con el slide cancel bueno mi gente hasta que el video de hoy espero que les haya gustado denle like, suscríbase y nos vemos en el siguiente video díganme en los comentarios que pensó de la STG y ya tu sabes mi gente peace